Buenas a todos, ¿qué pasa chavales? Soy ElectroKid y os traigo unas cuantas builds de Riven para la Season 6. La primera build es la más básica que estoy utilizando ahora la gente. Hacemos cuchilla negra, empezando por el martillo de CDR, luego las botas de CDR, acabamos la cuchilla y luego la hidra. A partir de aquí tenéis que pensar qué necesitáis contra el equipo entre el que estéis y ver qué objetos tenéis que haceros. Os dejo algunos de estos ítems en el medio de la pantalla. Esta build os la recomiendo si no sois realmente experimentados con Riven. La build número 2 es la build de Riven Asesina, empezando por el martillo de CDR, botas de CDR y luego el brillo. Luego ruseamos la Yomus, Hidra y luego la Trinidad. Esta build sirve especialmente contra equipos que no tienen ningún tanque y vais muy por delante porque os curaréis mucho y tendréis muchísima velocidad de movimiento y daño con los golpes. Esta build es la que utiliza BoxBox de vez en cuando y creo que va bastante bien, pero tenéis que ir realmente por delante, ¿vale? Y cuidado porque os van a one-shotear como os pillen. La build número 3 es la de Riven of Tank, la cual funciona cuando los dos equipos tienen una bestialidad de daño pero notas que no puedes hacer nada porque explotas nada más entrar en una teamfight. Entonces esta build va perfecta. Puedes empezar con la Hidra normal y luego cambiarla. No hay demasiado que decir sobre esta build, acordaros de que esta Hidra cancela los autoataques de una manera distinta. Es bastante divertida de jugar cuando realmente tu equipo necesita un buen tanque. No le hagáis esas cosas a esta Riven ya que es bastante divertida y sigue pegando mogollón, pero eso sí, no vais a tener robo de vida, estar muy atentos a esto, ¿vale chicos? La siguiente build es la build sin botas de Riven, la cual utiliza Versiven en EA. Esta solo la recomiendo si sois realmente experimentados con Riven y los objetivos enemigos son muy inmóviles y puedes flasher entre 5 y one-shotearlos. Es muy complicada de jugar pero también muy divertida. No hay mucho que decir sobre esta build, simplemente ruseamos cuchilla negra, luego el baile de la muerte y luego los demás items que vayamos necesitando. La última build que os dejo es la test build, ¿vale? La vamos a llamar así. Y la que estoy utilizando ya ahora y me está funcionando muy muy bien. Me suelo rusear el Jomus y luego el nuevo item, el que mete una especie de marca de Zed, no sé cómo se llama, pero bueno, hace como el daño que haces le vuelves a meter los 2 segundos después o el 25% de la vida que le falte o algo por el estilo. Es una especie de última test de Zed, ¿vale? Me hago este item y luego me hago las botas que os dejo aquí, las botas blancas, ¿vale? Las botas para moverse muy rápido y que reducen las ralentizaciones un 15% si no me equivoco. Luego me hago la cuchilla negra y el último item de daño que normalmente es la sanguinaria. Con esta build os recomiendo cambiar las maestrías y poneros señor del trono y 45% de CDR en vez de las que os recomendé en el otro vídeo. Que era el fervor, un 0-10, 0, no, 18-0-12 si no me equivoco, ya que principalmente con esta build vas a hacer one shot junto con el Thunderlord. Y ya que dejamos el CDR para bastante tarde, esos 5% de CDR nos vienen muy bien en early game. Esta build nos sirve para romear muy bien. Cuidado con arrosearse el Jomus contra tanques ya que no nos da tanto daño y acordaros que no vais a tener robo de vida hasta que os hagáis ese cuarto item, si no me equivoco, que sea la sanguinaria o la hidra, ¿vale chicos? Hasta aquí las builds que está utilizando ahora mismo la gente con Riven. Acordaros que Riven no está en su mejor momento y que una buena Riven sabe cuándo buildearse y qué build hacerse. Pero sigue siendo muy divertida de jugar y os recomiendo que las probéis, todas y sois experimentados con Riven. Especialmente os recomiendo la test build y la build de tanque, ¿vale? Son las que mejor funcionan ahora, van muy bien y os lo vais a pasar muy bien, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario, pasaros por el stream y me veréis utilizando probablemente la nueva build o dejadme un comentario en Twitter que es ElectroKiddy, chicos. Acordaros de suscribiros al canal y de dejar like al vídeo si os gustan mis guías y si queréis que siga subiendo guías sobre Riven y quizá en un futuro sobre algún otro campeón. Chau.